Queridos ministros del Señor Enforcémonos en agradarle al Padre Celestial Aquí en la tierra debe haber luchas, pruebas, aflicciones Pero confiemos en el Señor porque Él es nuestra fortaleza ¡Oh, te adoramos, oh Dios! Quiero decirte, amado hermano Jehová te bendiga y te guarde Él resplandece su rostro sobre ti Sigue adelante en la línea del Señor Hay desprecio y amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayes, dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final ¡Gracias! 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 Hermanos míos, busca a Dios en oración En ayuno llama al Señor Jehová alce su rostro sobre ti Por tu obra y predicación Hay desprecio y amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayes, dice el Señor Yo estoy contigo hasta el final Yo estoy contigo hasta el final Gracias! Altyazoo Miami